Julio, soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno, con justicia social, sin explotadores ni explotados. Ese sueño, esa lucha, lo llevaron a enfrentar a la dictadura. Jorge Julio López fue dos veces desaparecido. La primera el 27 de octubre de 1976, la segunda el 18 de septiembre del 2006, cuando iba a escuchar los alegatos del juicio contra el genocida de Checolás. López fue testigo de cómo operaba el circuito Camps, un conjunto de centros clandestinos de detención dependientes de la policía bonaerense, a cargo de Ramón Camps y su mano derecha, Miguel Checolás. Ahora acá vas a sentir, vas a ver, y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Checolás. El señor Checolás. ¿Es el que decía todo lo que está contando usted ahora? Todo. En el juicio, la querella de ex detenidos desaparecidos, agrupada en el organismo Justicia Allá, estuvo a cargo de las abogadas Miriam Bregman, Guadalupe Godoy y Liliana Macea. Venimos a solicitar un cambio de calificación, que oportunamente la sentencia se cambie la calificación y se lo condene al señor Checolás por el delito de genocidio. En su gran mayoría eran obreros, dadas las circunstancias especiales de la ciudad de La Plata, también estudiantes. La clase trabajadora fue parte fundamental de este enemigo interno. Un día después de la desaparición de López, Echecolás fue condenado. Segundo, condena a Miguel Covaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua. ¡Aplausos! 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 Estoy contento con esa reclusión y ese señor Penosidio. Creemos que puede ser el puntapié inicial de que se empiecen a recalaturar todas las causas y que se empiece directamente a investigar a cada genocida por lo que es, por un genocidio. Durante los primeros 18 meses, la causa de López fue caratulada como averiguación de paradero y quedó a cargo de la policía bonaerense, la fuerza que había comandado Echegolás y que estaba sospechada de haber participado en esta segunda desaparición. En 2006, Felipe Solá, el actual canciller, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Néstor Kirchner era presidente. Mientras que él hablaba públicamente del compañero Tito, como le decían a Julio, Aníbal Fernández, ministro del Interior, decía esto. Lo que yo le dije a los organismos de derechos humanos, si no fue tomado de buena fe, yo le digo para nosotros, pueden estar en la casa de las tías. Ellos ya sabían seguramente que íbamos a acusar por genocidio y Julio tenía que estar presente ese día en la sala para que pudiéramos alegar. Es por eso que nosotros, al poquito rato que Julio nos llega, uno de los abogados deja el alegato después de decir su parte y vamos a presentar inmediatamente con Isla Eloy una vez por uno. Desde funcionarios y el Poder Judicial se operó para encubrir al Checolás y la Ebonaerense, fuerza que tenía en ese momento más de 9.000 efectivos activos desde la dictadura. Recién en el año 2008, por la lucha de organismos de derechos humanos y la izquierda, se logró que la causa se investigue como desaparición forzada y se aparte a la Ebonaerense. 14 años después, no hay un solo imputado y los distintos gobiernos que pasaron fueron los responsables de semejante impunidad.